Hola a todos, hoy estamos aquí con Cruz Sánchez de Lara. Estamos encantados de poder tener esta entrevista con ella, mujer comprometida, socialmente activa, personal y profesionalmente. Cruz, es un placer. Un placer tenerte aquí, Laura, que ya sabes que se te quiere. Hoy queremos conversar contigo en relación al tema de la ética, la ética corporativa, la ética en las organizaciones, en instituciones tanto públicas como privadas. ¿Cómo se vive? ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo crees que la está viviendo nuestra sociedad? Y quería empezar preguntándote, en estos momentos tan convulsos, tan revueltos que vivimos, tiempos de cambios, tiempos de renovación, quizás un tiempo para pensar en actualizarnos, actualizar la gestión ética dentro de las instituciones. ¿Crees que las organizaciones están orientadas en pensar en ese cambio, en darnos la oportunidad de mirar hacia adentro y ver qué prácticas estamos haciendo en relación hacia una gestión ética? ¿O consideras que quizás es un debe que tenemos todavía que seguir? Yo creo que estamos recorriendo un camino. Es un camino por recorrer. Probablemente estemos al principio, porque hasta ahora se ha tenido en cuenta nuestro rendimiento profesional, el rendimiento económico, pero las empresas ya empiezan a incluir RSC, la responsabilidad social corporativa. No puede entenderse si las personas que trabajan en una organización no tienen ética. ¿Qué es la ética? La ética no es más que responsabilidad. Si tú no eres responsable, acometes tu vida con responsabilidad y la responsabilidad implica el ejercicio de tu profesión con respeto hacia tus compañeros, hacia tus jefes, hacia tu obligación y hacia los destinatarios finales del producto que fabricas, que vendes o con el que comercias. Y nada puede entenderse si tú no eres responsable. Y creo que cada vez lo tenemos más incorporado al discurso y sobre todo quienes somos empresarios lo exigimos más. De hecho, a mí me encanta saber que en la selección de personal cada vez se valora más el voluntariado en las organizaciones porque implica que al comienzo de tu vida profesional tú ya estás teniendo una actitud que necesariamente comporta una ética en tu forma de afrontar la vida personal y profesional. Sí, un compromiso, ¿no? Un compromiso hacia la sociedad, hacia las situaciones que estamos viviendo. Quizás las nuevas generaciones están más cercanas a ciertas realidades sociales que quizás nuestras generaciones. ¿O tú no evidencias esa cercanía? ¿A qué tipo de situaciones te refieres? Pues a todo lo que hablamos cuando hablamos de derechos humanos, desde la solidaridad, la justicia, la diversidad, la aceptación de las diferencias. Hombre, yo creo que en todo la juventud de ahora tiene lo que muchas veces supone una ventaja, un beneficio y otras veces supone un problema con respecto a nosotros. Ellos viven empapados de información. Los jóvenes están empapados de información, Twitter, Facebook, redes sociales, televisiones. Es que yo recuerdo en España cuando yo era pequeña había dos cadenas de televisión pública. O sea, es que no había... Nosotros leíamos y esa era la información que recibíamos, pero ahora tienen una información para lo bueno y para lo malo muchísimo más importante. Y es verdad que también la globalización ha afectado mucho, ha influido mucho en ese sentido. Ellos tienen muchísima más información. Lo que yo no tengo tan claro es si les estamos facilitando el esquema necesario para dar respuestas. Quizá sí que tienen las preguntas, sí que tienen el conocimiento de la situación y quizá tengan la actitud, pero yo no sé hasta dónde deberíamos evaluar cómo les estamos asesorando, cómo les estamos brindando ayuda para que aprendan a elaborar las respuestas. Quizá en eso tengamos todavía parte de una asignatura pendiente, en enseñarles a orientar sus... iba a decir sus pensamientos, no, porque entonces sería que les estamos dirigiendo, sino su forma de evaluar lo que pasa a su alrededor. Pero sí que son chicos que son conscientes de que los derechos fundamentales de las personas están siendo vulnerados. Sí que reciben muchísima información, no solamente de las guerras, como nos podía pasar a nosotros cuando éramos pequeños, sino de vulneración de derechos. De derechos, pues eso, por ejemplo, la homosexualidad, la diversidad sexual, las vulneraciones de derechos, en ese sentido, los derechos sexuales y reproductivos era algo que cuando nosotros éramos pequeños se trataba como un tabú y ahora se afronta de otra forma. La pluralidad, en cualquier sentido, la diversidad, se afronta con una naturalidad y con un beneficio social que antes no se afrontaba y en eso sí son privilegiados. Pero yo creo que no debemos apartarnos de la responsabilidad de ayudarles a que crezcan en esa responsabilidad, ¿no? Porque es todo responsabilidad, responsabilidad no está responsabilidad suya y con corresponsabilidad les estaremos dando buenos argumentos y buenas estrategias para el futuro, porque además eso es lo que ayuda a hacer crecer una sociedad. Exactamente, además ellos son los formadores mañana de las organizaciones, de las instituciones, de las empresas. Y de la juventud, porque es que al final no podemos decir en el colegio tienes que respetar los derechos humanos y tú cuando llegues a tu casa te montan una bronca sin venir a cuento. Es decir, el respeto es fundamental cuando se aborda cualquier tipo de vulneración de derechos y no hace falta irse a un conflicto armado para ver una vulneración de derechos. Probablemente en sus propios trabajos, en los colegios, en su barrio estén viendo vulneraciones de derechos ante los que no deben quedar impasibles. Entonces, ¿tú crees que más allá de la información, que ya sabemos que tiene muchísimo más acceso probablemente que generaciones anteriores, quizás deberíamos ayudarlos y facilitarles la toma de decisión a la hora de pasar a la acción? Es decir, ser parte activa en ayudarlos a entender la importancia de reflexionar en base a estos temas de los que estamos tratando y no dejarlos bajo el tapete. Es que yo creo que algo que yo he hecho en falta de mi generación es que no nos ayudaban a confeccionar nuestra propia opinión, sino que influían mucho en una opinión más generalizada. Y yo creo que a la juventud hay que darle la herramienta de que tengan criterio para formar su propia opinión, porque si llegáramos a los 20 con opiniones propias, si tú o yo hubiéramos tenido a los 20 la opinión propia, ¿cuántos disgustos te habrías evitado? ¿Cuántas decisiones mal tomadas habríamos evitado? Muchísimas. Porque el propio criterio, yo creo que el propio criterio es fundamental, aunque todos estamos influidos por educación, por sociedad, por condicionamientos, pero el criterio propio es algo tan valioso que es una pena que mucha gente llegue a la vejez sin tenerlo. Claro, claro. Y muchas veces por incapacidad, otras veces por falta de interés y otras veces por imposibilidad. Ojalá nuestros jóvenes la tuvieran, vamos, a mí me encantaría para todos los jóvenes que conozco. Además, yo no sé si compartes mi opinión, pero hay muchísima gente que, claro, todos estos adoctrinamientos, porque al final son eso, ¿no? Adoctrinamientos, bien sea culturales, familiares, del entorno, forman parte de tu vida, ¿no? Y están allí. Y forman parte de esa, cuando vas a reflexionar, todo eso que está allí, todo eso aprendido, toma posición a la hora de tú tomar una decisión. ¿Crees que en algún momento las personas deciden mirar hacia adentro y hacer un análisis introspectivo en relación, por ejemplo, a esas creencias, a esas doctrinas, y deciden tomar un camino diferente? Entonces, ¿crees que es un hábito común en nuestra sociedad el repensar ciertas creencias, ciertas maneras de hacer las cosas que van en favor de lo que se solía hacer hasta ahora, pero quizás no es el patrón que yo quiera seguir de ahora en adelante? Yo creo que cada vez más. Creo que generaciones anteriores lo tuvieron muchísimo más complicado que nosotros. Y creo que hoy por hoy es un privilegio reservado todavía a pocas personas, porque es muy difícil, muy difícil, ir contra los dictados de tu propia educación, de tu entorno, de la presión social, de los grupos a los que pertenecemos cada uno. Es muy difícil. Yo que lo he hecho, creo, o sea, no me arrepiento en absoluto, pero yo viví una parte de mi vida respondiendo a lo que los demás esperaban de mí y una segunda parte en la que reflexioné. Y soy mucho más feliz en esta segunda. Pero la transición es difícil, porque rebelarte contra lo establecido es muy complicado, siempre merece la pena. Vamos a ver, todo en los términos que te he dicho antes, de responsabilidad. Pero a mí es que me encanta que la gente sea feliz. Y para ser feliz tienes que ser dueño de tus decisiones. Nadie es plenamente libre, pero mientras más libre eres, eres más feliz. La libertad te da la felicidad. Definir la libertad es difícil, pero yo creo que la libertad referida a esto de lo que estamos hablando es ser el dueño de tus propias decisiones. Libertad de pensamiento, libertad de decisión, libertad de... Claro, de poder valorarlo y saber lo que te compensa, lo que no te compensa y sobre todo el análisis y la valoración de las cosas que realmente piensas por ti y las que piensas porque te han enseñado a pensarlas o porque crees que no te compensa salirte de tu zona de confort, que es la actitud de mucha gente que también es feliz. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones complejas, límites, situaciones límites para hacer este cambio. Este cambio que tú nos exponías, que incluso tú lo has tenido que vivir. Pero sí, tenemos que llegar, pasar por una cosa a veces hasta trágica para darnos cuenta de la importancia del cambio y decir pues ahora estoy mucho mejor con esta nueva manera de ver la vida y nueva manera de hacer las cosas. ¿Cómo podríamos recomendarle a la gente, a la gente que nos está viendo, que no tiene que llegar hasta ese punto, sino que lo puede hacer antes, podemos ser proactivos, pero en realidad es lo que significa la proactividad, y sin tener que llegar a pasar a una situación límite? Mira, yo creo que es muy fácil hablar y dar consejos, eso es lo más fácil. Pero los griegos lo llamaban catarsis, que es una palabra que hemos heredado de ellos y hablaban de la purificación. ¿Qué pasa cuando de repente tienes que limpiar para que sacar cosas malas de la vida y que empiece a llegar lo nuevo, purificarte? Y yo creo que tampoco está tan mal, porque el aprendizaje es necesario, o sea, yo puedo contarles a todos por lo que he pasado yo, o lo que has pasado tú, o lo que he pasado de al lado, o tirar de historias de la gente, pero al final las mejores lecciones son las que se aprenden en carne propia y a lo mejor hay veces que tienes que llegar a un momento en el que tú digas, pero ¿qué hago yo en este punto de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Y en ese momento vaciar, darte cuenta que necesitas vaciar y limpiar. Es lo mismo que cuando, esto es un poco frívolo, pero cuando haces limpieza de armario y te das cuenta de todo lo bueno que tienes, porque tienes un montón de cosas que vas acumulando y no te pones porque no lo valoras y de repente te dejas tres cosas y dices hay que ver lo bien que estoy con esto, pues a lo mejor es necesario que haga falta hacer espacio para cosas nuevas, frescas, limpias y saludables de lo que se va acumulando en la vida. La vida es como un autobús, va llenando de cositas y hay gente que se va quedando, hay personas que van entrando, personas que van saliendo, sensaciones propias que van... Y luego, pues la vida es un camino y yo creo que está muy bien que haya veces que sintamos la saturación para sentir la necesidad de limpiar. O sea, yo creo que el aprendizaje no está mal. Sería bueno poder evitarle a todo el mundo el sufrimiento, pero la vida, yo creo que valoramos las cosas por contraste, estás alegre porque sabes lo que es estar triste, estás saturado porque sabes lo que es tener hambre. O sea, yo creo que necesitamos, sin vivir situaciones extremas, conocer lo que son las... conocer lo que es sentirte sola un día para darle un abrazo a un amigo. Todo es... todo tiene su parte bonita, ¿no? Yo creo que a veces queremos dibujar una vida de mariposas, flores, estrellitas y colorines y hay días que nos hace falta una lágrima de sentimiento, de emoción o de necesidad, ¿no? Yo no me arrepiento ni lamento los malos momentos de mi vida, ni siquiera el daño que me han hecho, porque creo que de todo he aprendido para poder disfrutar de la felicidad. Me da una perspectiva diferente, ¿no? O sea, quiero decir, tener la experiencia, ¿no? De haber vivido diferentes situaciones en lo que dices tú, te da el placer de poder saborear. Primero de poder decidir cuál es el camino que tú quieres tomar con... ¿Sabes? Con conocimiento, con decisión. Luego adicionalmente, pues evidentemente lo disfrutas de una manera diferente, ¿no? No das por... sentado de que esa es la vida que te ha tocado vivir. Y lo aprendes a valorarla. La necesidad, que eso sí que es una lección que todos deberíamos incorporar de relativizar. Sí. Porque tendemos a la tragedia y al drama. Sí, sí, sí. Y eso sí que es un problema. Sí. O sea, dramatizar todo lo que nos pasa en la vida o creernos que somos los más desdichados, hay que saber mirar para atrás. De hecho, era una de las preguntas que te quería hacer, porque culturalmente nosotros, los latinos en general, tendemos mucho a la queja, ¿no? Al victimismo. A sufrir así, ¿no? A sufrir de novela. A su cromano así. Con la mano. Y luego, si analizas, puntualmente cada caso, evidentemente hay casos de casos donde sí, pero incluso a veces aquellos casos más extremos quizás no se quejan tanto como otros que no tienen ni siquiera razón alguna, desde una perspectiva un poco amplia, de caer en eso. ¿Qué nos pasa? Mira, yo ahí te voy a decir dos cosas que hago yo que a mí me vienen muy bien. Porque es verdad que yo he tenido cada vez menos, porque los años te ayudan a curar muchas cosas, pero he tenido cierta tendencia al drama de sentirme que bueno, el día que te sientes que parece que no, pues eso, lo que te decía antes de sufrir así, ¿no? Y yo hago lo que puedo de labor humanitaria. Tengo una actividad en derechos humanos que a mí me hace muy feliz. Y quizás cuando conoces a gente que sufre de verdad, te deslegitimas a ti mismo para sufrir. Es decir, cuando tú ves que hay gente que no abre un grifo, algo que tú haces con la tranquilidad en tu casa para lavarte las manos, o que abres el frigorífico y hay comida, o que tú puedes llevar a tus hijos al colegio sin ningún problema, y que tu problema es que no hayan sacado las buenas notas, o que un día tengan un mal comportamiento, pero tus hijos tienen colegio y acceso a la educación, o que un día te pones enferma y dices, ¡ay, me voy al hospital! Lo básico, cuando eres consciente de que hay mucha gente, muchas personas en el mundo privadas, de lo que para ti es básico y que das por hecho, ese momento es un momento duro, porque es un momento de enfrentarse a la realidad, pero te quita muchas tonterías de la cabeza. Por eso el contraste que hablabas antes, y volvemos a lo mismo, y lo que hablábamos también al principio, lo importante que es acercarse a la realidad auténtica, es decir, por eso es tan importante los planes de voluntariado, primero porque estamos ayudando, y luego también porque nos ayudamos a nosotros mismos. Claro, es que yo siempre digo que esto es lo más egoísta, o sea, cuando tú vas a ayudar, siempre recibes mucha más ayuda de la que es. Yo recuerdo una vez en México, un señor, no, México no, fue en Guatemala, un señor mayor, muy muy mayor, y me dijo, ¿me puede ayudar usted? Le dije, claro, ¿qué necesita? Y me dijo que me escuche. Me dije, así, sí, siéntese aquí. Y empezó a contarme cosas, y me dijo, y reciba la lección que le doy hoy. Ustedes, los que viven teniendo de todo, han perdido el privilegio de escuchar. Y me pareció una lección tan importante, que se me ha olvidado el lugar donde recibí la lección, pero no se me han olvidado las manos de ese hombre mientras me hablaba. Claro, claro. ¿Cómo voy yo a evitar maestros como los que encuentras cuando alguien que está sufriendo y que no tiene lo básico te consuela e intenta regalarte cosas a ti que lo tienes todo? Y eso es algo que deberíamos transmitirle a todas las personas que viven con nosotros, que la mejor forma de ayudarse es ayudar a los demás. Porque eso es lo que nunca falla. Lo que nunca falla y además lo que aprende a lidiar con el sentimiento, con el peor de los sentimientos que puede sentir alguien, que es la decepción. Lo que nunca decepciona, nunca Laura, es la ayuda a los demás, a quienes lo necesitan. Eso nunca decepciona. Es cierto. Eso nunca decepciona. Como parte del equipo creador, que lo ideó y parte hoy del equipo directivo de Tribune, cuéntame, ¿cómo defiendes los derechos humanos a través de esta plataforma? ¿Cómo podemos formar parte? ¿Cómo podemos ayudar? Mira, Tribune es una organización, yo he trabajado con muchas organizaciones y de hecho sigo formando parte de los patronatos, de las juntas directivas de algunas, pero yo presumo de pocas cosas. De lo que presumo es de honestidad, de integridad y de amigos. Que creo que es un patrimonio del que no todo el mundo puede presumir. O sea que presumo, presumo orgullosísima. Cuando yo empecé a trabajar haciendo cosas, pues es que desde escribir hasta irte a preparar mochilas para niños, para colegios, hasta buscar dinero de mis amigos para lo que me salía. O sea, de ahí hasta que yo siempre cuento que yo redacté un documento que suscribieron todas las mujeres con premio Nobel, que eso me tenéis que dejar que me colgue la medallita. Pero quiero decir que dentro de lo básico que una puede hacer, que es desde lo más a lo menos, porque nunca se nos puede olvidar lo que es cargar un saco de zapatos para que unos niños tengan zapatos, porque no podemos ser elitistas en la forma de ayudar, no puedes pensar que vale solo para aparecer o figurar, sino que tienes que saber hacer de todo. Cuando yo empecé a ser llamada por mis amigos para ayudar en distintos proyectos, yo siempre buscaba una organización de las que pertenezco para que respaldara eso. Y un día me di cuenta de que a mí me llamaban por mí. Y entonces yo dije, pues si de esto lo que vale es la forma de ser mía, voy a sumar a Thrivium, a todos mis amigos, los que son como yo. Y Thrivium es una organización que no tiene presupuesto, que no tiene trabajadores, que ayudamos a ayudar. Es decir, nosotros buscamos proyectos de otras organizaciones o actividades que en cada momento necesiten ayuda. Por eso no estamos siempre constituidos, sino que tú ahora mañana nos llegas y nos dices oye, que es que desde lo mejor de mí os necesitamos porque estamos montando tal. Entonces yo digo, chicos, todo el mundo a trabajar. Y tenemos presencia en 17 países. Y lo que hemos pretendido es ser blancos. Cuando digo blancos, mucha gente no lo entiende. No estamos posicionados, somos laicos, no estamos posicionados con ninguna religión, no tenemos, en la junta directiva de Thrivium hay gente que vota a, creo que a casi todos los partidos. Yo lo sé porque son amigos personales, pero no se habla de política. Y lo que pretendemos es ser un soporte y defender proyectos en los que podemos ayudar. Y eso implica desde una recogida de gafas que hicimos de 3.000 gafas que se mandaron a Mali para que gente que no puede ver y una organización que estaba allí con ópticos pudieran darle, ¿sabéis lo que son? 3.000 gafas. 3.000 personas viendo cuando no veían. Es que claro, es que nosotros pensamos que si tú no ves, mañana te haces unas gafas. Pero que hay gente que le cambia la vida el día que hace así y se pone unas gafas. Pues desde proyectos como eso hasta el último que hemos hecho en Colombia, que ha sido recaudar fondos para un centro de acogida. O yo ahora me voy a colaborar con Naciones Unidas Antiminas a Colombia, que estoy también trabajando con ellos, redactando informes desde hace tiempo. O proyectos que nos surgen como la difusión y el estreno de una película sobre violencia de género argentina que necesitaba difusión en España y nos llamaron los productores y les montamos. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con la difusión, con el fomento, con la protección de los derechos humanos, pero sin una gran infraestructura. Y es el capital humano que tengo la fortuna de que me rodee. Me gusta la buena gente, me encanta la buena gente. Es que lo disfruto muchísimo. Hay gente que le gusta que sus amigos tengan mucho dinero, hay otros que le gusta que sus amigos sean muy divertidos. Y a mí es que me encanta la gente buena. Te apasiona. Me hace crecer mucho y eso me parece precioso. Bueno, de hecho, sabemos también que estás comprometida con la formación. Desde tu despacho has instalado un aula dedicada a la formación, ¿cierto? Sí. Me gusta que la gente joven empiece. Pues porque yo tuve muy buen maestro. ¿Sí? Sí. En la vida, en las profesiones que son vocacionales, como es esta, porque esta profesión es muy dura, cuando eres abogado es una profesión que la gente solamente ve lo que puedan salir en las series de televisión y parece que estamos todo el día divirtiéndonos, incluso cantando, no sé. Pero esto es una profesión de encargos responsables, de gente que confía en ti para que gestiones sus intereses y les defiendas. Entonces es una profesión dura, dura, de sinsabores, hay que saber perder, hay que saber ganar y hay que saber acompañar a la gente en sus procesos vitales. Y yo creo que la persona con la que aprendas es muy importante. Es muy importante que te hagan enamorarte de la profesión. Yo tuve mucha suerte, mi maestro, que fue el abuelo de mi hijo, que era un hombre fabuloso, que fue un hombre que se hizo a sí mismo, fue un abogado que ayudó a muchísima gente, Simón Iglesias, así se llama el aula de formación, a mí me hizo, no hay ni un día que no piense en él, a mí me hizo valorar lo bueno que podemos hacer sabiendo que hay que pasar malas épocas, porque hay días que son muy difíciles. Y yo creo que enamorarte de esta profesión y saber que la integridad, que la ilusión, que el entusiasmo y que la pasión son fundamentales, todo ello con la responsabilidad de... Los chicos se ríen de mí porque dicen que veo en un folio, si falta una tilde, a 10 metros. Porque soy muy exigente. Pero creo que tienen que saber si realmente quieren dedicarse a esto. Sí, la parte vocacional es... Hay que alimentarla y sobre todo hay que tratarles bien. Tienen que aprender a poner un café para luego saber mandar, pedir un café. O sea, no pueden tratar mal, llegar el día de mañana a sentarse detrás de una mesa y creerse que esto es ser Dios, ¿por qué no? Hay que saber tratar a la gente. Sí, además te desvincula de la realidad. Hay que saber ir a hacer colas y esperar. Hay que saber hacerlo todo para luego saber pedirlo todo. Porque saber pedir es muy importante. Saber tratar a la gente es la clave fundamental. Oye, todos somos humanos, todos tenemos un mal día y todos decimos las cosas mal en alguna ocasión. También hay que saber pedir disculpas cuando pasa eso. Y la humildad en una profesión de egos como esta es... Hay que cultivarla. El ego hay que tenerlo a raya, sobre todo en profesiones como la mía. Además, has identificado quizás, y es una pregunta, no una afirmación, que quizás en nuestras facultades, o en la facultad específicamente de Derecho, falta darle una segunda vuelta al tema del código odontológico, la manera de hacer las cosas. ¿Es el acercamiento que tú haces directamente con los profesionales que vienen y que se forman aquí en el aula? ¿O vas orientada hacia otro tipo de formación? Pues mira, antes, mi generación, las generaciones un poco posteriores a mí, no sabíamos lo que... Vamos, el código odontológico de la abogacía te lo daban el día que te colegiabas. No sabías lo que era la odontología. La aprendías, unos la aprendían más, otros la aprendieron menos, pero bueno, sabías cosas que se podían hacer hasta la odontología. En el tema de la abogacía ha cambiado muchísimo. Ha ido cambiando paulatinamente. Se han ido introduciendo nuevos códigos y nuevos ítems que antes ni se tocaban. Pero es cierto que esta profesión nuestra ha tenido un vuelco, un giro radical y ahora en el máster de acceso a la abogacía se prioriza... Vamos, de hecho, yo creo que gran parte de las preguntas del examen versan sobre eso porque los conocimientos, lo que no sepas te lo estudias, pero la parte de la odontología y de la ética profesional que no tengas incorporada es difícil incorporarla más tarde. Y los chicos vienen con la odontología y con la ética muy presente en su formación. Lo que hace falta es que luego no se tuerzan. O sea, tiene que ser una historia alimentada en su trayectoria profesional. Pero es cierto que ahora mismo se tiene muy presente la odontología, la ética y el saber hacer en esta profesión. Yo siempre he pensado que la ética hasta ahora en muchos aspectos ha sido vista como la policía. Éramos la ley que estaba detrás. Y de hecho, una de las cosas que estamos tratando a través de Yo cambio el mundo, cambiándome yo y de las formaciones que hacemos es tratar de instaurar la ética pero como una manera de hacer las cosas. Entendiendo que esa debería ser la manera de hacer las cosas. No porque alguien me vaya a evaluar o no me vaya a evaluar o vaya a darse cuenta que soy o no soy o que hago o que no hago. Sino porque entendemos que la creación de un mundo sostenible y socialmente comprometido va en esa dirección. ¿Cómo podemos cambiar ese foco? No se trata de que lo hago porque me vayan a evaluar o porque alguien va a venir y me va a decir. Sino porque entiendo realmente que esa es la manera de hacer las cosas. Porque yo creo que ahí, Cruz, es donde estamos. Es que ese nombre que tenéis tan bien puesto de Yo cambio el mundo, cambiándome yo. Yo cambio el ejercicio de una profesión cambiando la forma de hacer el mío. O sea, vuestro nombre es el mensaje. Yo cambio el mundo cambiándome yo. Y eso es lo que tenemos que incorporar todos. Yo te hablo de respeto. Sí, sí, sí. Respeto a quien confía en ti. O sea, yo creo que profesionalmente lo que vendemos son servicios o productos. Eso es el comercio en general. Yo vendo mis servicios o los servicios de las personas que trabajan para mí. Si voy a la peluquería me venden otro tipo de servicio. Pero yo creo que todo lo que hacemos es cambiar nuestra actitud para que la gente confíe en nosotros. Vendemos confianza. Y la confianza solamente se puede generar con ética. Y la ética es responsabilidad. Que luego, cuando tú vendes un servicio no significa que estés vendiendo un resultado. Que la gente se cree que si tú vas a un abogado tienes garantizado el éxito. No. Tienes garantizado o debes tener garantizado que va a hacer todo lo posible para que tú tengas el mejor de los resultados. Y eso es lo que tiene que tener la certeza un cliente. Porque un resultado no puedes venderlo. Sería... Eso sí que es una estafa. Vender resultados en vez de vender servicios. Yo cuando alguien me dice lo tenemos ganado digo no. Cuando vayas a un sitio que te digan que tienes algo ganado sal corriendo. Vamos a intentar hacerlo para que salga lo mejor posible. Pero el éxito no se puede garantizar porque genera frustración. Bastante frustración supone ya no ganar una batalla cuando sientes que tienes razón. como para que encima la venta de ese resultado te haya venido por anticipado porque tiene que acompañarte en el camino. Si al final hablamos de lo mismo. Sigue siendo la gestión ética en general. Quiero decir hay que saber gestionar expectativas y hay que saber... Claro. Entender cuál es la realidad. Es que las expectativas las expectativas con las expectativas comerciamos. y no se puede comerciar con las expectativas. No se puede comerciar con las expectativas. Ahora bien Cruz saliendo del derecho y abriéndonos a la vida y a las organizaciones en las instituciones públicas y privadas. Cuando abrimos el periódico y vemos todos estos casos de corrupción que parece que se han instaurado en nuestro país me pregunto ¿es una utopía pensar en una gestión ética? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Las organizaciones realmente creen en esto? ¿O es un departamento que tengo que tener de responsabilidad social corporativa con una ley de responsabilidad social corporativa? Pero luego mis prácticas no siempre siguen en las mismas políticas que tengo dentro de mi organización. Porque hay esta disociación entre lo que yo sé que debo hacer y luego en lo que hago. Una utopía es pensar que todo el mundo es bueno que todas las personas son buenas eso sí es una utopía. No es una utopía crear una sociedad con mecanismos de control para quien lo hace mal. Los mecanismos de control que todavía no los tenemos asentados yo creo que ya nuestra legislación está preparada para evitar estas cosas y de hecho yo creo que están saliendo tantos casos de corrupción porque no los estamos sacando poco a poco sino están saliendo todos los que estaban más los nuevos. Pero los mecanismos de control tienen dos partes la coercitiva es decir si eres corrupto tiene consecuencias la social porque ya nadie ve bien a nadie que meta la mano pero claro la social tiene una herencia nosotros heredamos que había comportamientos que estaban tolerados te serán más bien aplaudidos claro pero eso es como los comportamientos de acoso sexual igual antes hasta era gracioso saber que un jefe le decía una secretaria digo así porque antes había pocos secretarios y pocas jefas pero antes era hasta gracioso hoy viene en el código penal antes que alguien me tiera la mano que se llevara una comisión lo teníamos todo socialmente aceptado ahora la sociedad no lo tolera y vivimos una época de transición de transición de la permisividad a la regulación y eso nos está tocando vivirlo y además vivirlo de una forma tan dura que a mí me preocupa por los adultos me preocupa muchísimo porque yo creo que estamos muy desencantados vas a votar y vas a votar con un desencanto que no se merece una democracia eso es cierto pero pero me preocupa mucho por la juventud porque yo es que a mí me encanta la gente joven lo disfruto me gusta les veo y pienso que disfruten ahora que ya vendrá el tiempo de las responsabilidades pero que crezcan con ilusión y me preocupa el desencanto de hablar con ellos y sentir que piensan que es difícil cambiarlo pero no es utópico lo vamos a conseguir vamos a conseguir que esto vamos a conseguir que esto no siga así de hecho era impensable yo creo que era impensable hace unos años que un miembro de la familia del rey estuviera sentado y como imputado y ahí está con un juicio como el de cualquier ciudadano luchando contra lo que bueno lo que parece ser que son indicios más que evidentes de una corrupción de una situación de corrupción pero hoy ya eso hace 30 años es que se tapaba eso no se podía hacer y hoy se sientan los políticos los banqueros los empresarios y todo el mundo yo creo que vamos en el camino pero es un camino largo y hay que transmitirles a nuestros jóvenes un mensaje de esperanza porque lo vamos a conseguir vamos a conseguir que esto sea no sean considerados como unos sinvergüenzas sino como los delincuentes que son porque la legislación penal nos amparan yo creo que lo vamos a conseguir yo creo que de hecho es el mensaje que me gustaría un poco rescatar para cerrar este vídeo y es la esperanza o sea si nos queda mucho camino por recorrer en lo que es la gestión ética en general pero creo que vamos en el camino es lo que bien apuntabas hace 30 años eran impensables cosas que hoy en día se están haciendo entonces más allá de sentirnos abrumados ante todos estos casos es darnos cuenta de que están ahí que están saliendo cosas que no son todas del año pasado sino que son cosas que se han hecho durante muchos años creo que hay un problema importante de identificación en nuestra sociedad todavía la gente necesita sentir esta identificación las personas necesitan tener este algo de que agarrarse por eso es que a los jóvenes a lo mejor les falta eso no se identifican con en este caso con política con ningún partido o con ninguna tal pero si es importante que se identifiquen quizás con un sistema democrático y la importancia de comprometerse con ir a votar con ejercer su derecho y entender que más que esa identificación por alguien es la identificación con nosotros mismos y decir pues bien ¿qué tengo que hacer yo? lo que hablábamos antes la responsabilidad individual si todos partiéramos de allí ¿qué diferente sería nuestro mundo? Cruz la vida es cuestión de actitud de actitud la actitud la actitud es lo que nos va a condicionar nuestra vida por eso yo invito a todo el mundo a que se sienta orgulloso de su actitud yo creo que el día que tú dices es que yo tengo la actitud correcta es que me encanta como vivo es que me encanta como pienso y como estoy en el mundo ese día ese día es el día que tienen que ser conscientes de que están en el camino correcto porque luego la ética es una sensación y un pensamiento propio o sea tú tienes una ética tú te manejas por la vida de una forma que tú sabes que es la correcta el mundo no es tan bucólico como lo hemos planteado tú y yo que somos personas que nos gustan las cosas bonitas luego aparece gente malvada en nuestro camino accidentes de la vida y hay gente que dice que no eres ética que cuestionan tu forma de estar en el mundo y cuando eso pase tú tienes que saber que tu actitud es la correcta porque cuando procuras manejarte bien y lo que decíamos antes ayudar a los demás luego aparece gente que dice que no lo haces y lo importante es que cada uno que esté viendo este vídeo sienta siempre que su actitud es la correcta porque va a ser lo que le va a preservar de los demás y del entorno del entorno hostil la ética yo creo que se resume en vuestro nombre en el cambio interno en el sacar en el depurar o sea yo cambio el mundo cambiándome yo lo repito como si fuera un eslogan publicitario pero yo creo un mantra es que yo creo que la certeza de estar en el camino adecuado de estar haciendo lo correcto es lo único que nos va a salvar cuando nos ataque es lo que te va a hacer sobrevivir y cuando ayudas cuando intentas ayudar te cuestionan porque cuando ustedes ayuden quienes nos están viendo cuando ustedes intenten ayudar se van a dar cuenta de que eso que parece que tendría que ser reconocido probablemente sea atacado y da igual da igual porque es que es la envidia existe por parte de quien no tiene el corazón limpio y ustedes tienen que tener la certeza de que se levantan y se acuestan cada día con la sensación de que están portándose bien con los demás y eso es lo que les va a hacer vivir felices lo demás son todo cosas accesorias la felicidad está en estar contento con uno mismo y eso es lo que nos va a hacer que cuando nos sumemos muchos que estamos contentos con nosotros el mundo mejore bueno nada Cruz yo agradecerte de verdad este ratito que hemos compartido esta tremenda entrevista todos estos aprendizajes que nos llevamos ha sido un placer como siempre el placer es mío Laura y nada pues que nos quedamos con ese gran mensaje el mensaje de que la ética está ahí pero nos queda a nosotros vivirla y llevarla a cabo a través de nuestras reflexiones y de nuestro día a día en pequeñas acciones en darnos cuenta de la importancia de comprometernos socialmente a través de lo que podamos hacer dentro de nuestra zona de control creo que podemos hacer un mundo diferente que hay esperanza así que nada os dejo con un beso muy grande nos vemos en la próxima entrevista hasta luego que nos vemos en la próxima